Y aquí estamos en nuestra mesa con la vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón. Muy buenas tardes, gracias por venir. Me da raro. ¡Qué lindo, amiga! Estar acá contigo y en esta casa que quiero tanto. Así que un placer. ¿Cómo pasa el tiempo y uno va...? Parece que fue ayer. Es brutal. Le comentaba, Beatriz, antes de... Yo lo hago con todos y me fijo en sus asistencias, asistencia al 100% a las sesiones de la Cámara, una maravilla, porque no todos los diputados y senadores son así. Pudiste, por suerte. Pero bueno, tenemos muchas cosas para hablar, pero ya de acá, del día de ayer, ¿tuviste en el acto de la independencia? Estuve, esta vez, yo acompaño al presidente siempre en los actos. Esta vez habíamos decidido por una cuestión que coincide con la fecha del poder legislativo. Ah, y son 96 años de la inauguración del palacio y vamos rumbo a los 100 años. Entonces, por ley hay una comisión que el año pasado no pudimos presentar públicamente, pero bueno, viene funcionando. Entonces, queríamos de alguna manera que se supiera que vamos a empezar a dar a conocer todo lo que vamos a estar haciendo, que van a ser muchísimas cosas. Porque bueno, más que de nosotros que estamos o no estamos, es la casa de la ciudadanía, de la que la gente asumió como el referente de la democracia. Así que bueno, estamos con todo ajuste. Es más, de cuando cae la democracia, una de las fotos más brutales es ellos entrando en el salón de los pasos perdidos. Por eso, creo que todos nos merecemos ser parte de esos festejos, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que significa como símbolo de democracia, pero que también sabemos que la democracia hay que cuidarla todos los días. Entonces, me parece que para las nuevas generaciones también es muy importante que fortalezcamos ese sentimiento hacia la democracia. Exacto, pero estuviste en un acto con Martín y Tamuzo. Con Martín y Tamuzo le dije, mira, yo tengo ganas que el día que hablemos de lo que vamos a hacer, por lo menos dar el anuncio que vamos a hacer muchas cosas, se baile el pericón nacional. Ah, bien. Pero claro, me dijo Martín, ¿viste cómo es? Martín y Tamuzo, que es un amigo. Se prenden todo. No, estaba fascinado. Y lo que más disfruté fue lo contento que estaban los chicos cuando... Bainame. Sí, en el salón de los pasos perdidos. Es divino. Y la filmación que hicieron después la gente de comunicaciones del Poder Legislativo quedó preciosa y la gente nos escribía dándole para adelante, diciendo lo importante que era precisamente reivindicar también nuestras raíces folclóricas. ¿Y pusieron una cápsula del tiempo en algún lado? Pusieron en Florida. ¿En Florida? Sí, sí. ¿Y qué tenía adentro? No sé. ¡Ay, no se sabe! No averigüé. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Como 100 años hay que esperar? Sí, claro. Viste que las cápsulas... No llego. En el Palacio hay... No, no llegamos. ¿Hay en el Palacio? Sí, sí, sí. En la época de la presidencia del turco Abdala... Ah. No, pero ¿sabés qué? Era... Sí, en el 2000... Y no sé cuándo se abre, pero la pusimos en el 2000. En el 2000. Dijiste la comisión de lo del Palacio, pero también tengo un recuerdo de una cosa de comisión del futuro. Ah, sí. ¿Qué es? Contanos. ¿Sabés qué? Hay en países, en realidad, del primer mundo, mayoritariamente que el llamado primer mundo, que tienen lo que ellos llaman las comisiones de futuro. Que, a su vez, tienen una suerte de seguimiento, de medición de UNESCO. Ah. Esta comisión funciona precisamente en un convenio con UNESCO. ¿Qué tiene como características? En general, los temas que se trabajan en comisiones, como tú sabes, vienen o de partidos o de legisladores personales, pero tienen mucho que ver con la coyuntura. Claro. Y son muchas veces también debates que se dieron primero dentro de los partidos o de sectores. En el caso de las comisiones de futuro, el tema es diferente. Son, es como traer los temas de futuro en la actualidad y empezar el debate ahora y que sea al revés el proceso. Que ya haya en el Parlamento un debate entre todos los partidos y, a su vez, después, cuando se llegue a los partidos, sea mucho más rápido. Ya está más digerida. A su vez, no es un sistema común de comisión. De que preparan una ley para el Parlamento. Exacto. ¿Por qué? Porque desde el arranque forman parte de la comisión permanente en consulta para los diferentes temas, las universidades todas, las oficinas referentes en determinados temas, las agencias de gobierno. Es decir, no es como, bueno, se está tratando un tema, se llama específicamente de invitado, no, no. Acá el trabajo es... Es continuo con todos. Y ya empezó a trabajar esa comisión. Ya empezó a trabajar y ahora, septiembre y octubre van a ser dos meses de mucha actividad. Se empieza con el trabajo del futuro. Ese es el tema que ya empieza la... Sí, es un temón. Y todo el mundo está muy entusiasmado. Ah, qué suerte. Y esperemos que... Y con las mediciones, ¿no? Qué suerte porque no es una comisión de lo inmediato, de lo de ahora, sino que es una comisión que es un trabajo... Sostenido. Que sabés que es un cambio que se viene, que tenés que tomar políticas, que tienen que ser políticas que miren, no para un periodo de chicos, sino de proyección. Pero que a su vez, como es tan cambiante el mundo, sabés que, bueno, tiene que tener adaptabilidad a los tiempos. Es un desafío. Es que es complicado. Es complicado. Es sumamente complicado. Incluso en muchos temas, además, también. Hablando de todo eso también, hablabas de la participación, hablabas de esta casa, de la democracia, y no me acuerdo quién, pero sé que estaba un tema de que los ciudadanos podían presentar propuestas leyes. Eso funciona, ¿existe? Sí, 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 funcionó en diputados. Hay muchos proyectos que ya están... ¿Que vienen de la gente? Sí, sí, hay muchos proyectos que vienen de la gente y ahora lo tenemos en el Senado, porque obviamente pasa de una cámara a otra. Así que sí, hubieron muchas propuestas que vinieron desde la ciudadanía. Y hablando del origen, porque fue algo que yo he criticado mucho en los últimos periodos... No puedo creer que critique algo. Es un nuevo fitogali. No, pero claro, porque había momentos en que sentía que el Poder Legislativo en realidad lo que estaba haciendo era legislar las cosas que venían del Ejecutivo. En esto, que va nada, va un año y poquito, pero en este periodo, más allá de, obviamente, la LUC y el presupuesto que viene, y la remisión de cuentas que viene del Ejecutivo, pero además de eso, ¿han generado leyes el Poder Legislativo? Sí. Ay, qué suerte. Sí, sí. Lo que pasó el año pasado fue un año atípico, porque imagínate que a los pocos días de asumir el gobierno con proyecciones, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, nosotros teníamos una idea de por dónde seguir, tuvimos ya los primeros casos, y bueno, pandemia instalada, y hubo que repensar. Y desde mi lugar en el Poder Legislativo hubo que pensar cómo sesionábamos, y cómo cuidar eso que no fuera solo el trabajo de los parlamentarios, sino también que la sociedad pudiera venir a dar su opinión, sus discrepancias. Entonces fue todo con un, además, un protocolo muy profesional que hicieron los equipos médicos del Palacio, pero cumplir a rajatabla, porque si teníamos un foco en el Parlamento... Marchaba el Parlamento entero. No funcionábamos. Estaba la LUC, la rendición de cuentas, las extensiones de los seguros de paro, el fondo COVID, es decir, increíblemente fue el primer año sumamente atípico como primer año de legislatura, porque fue el año que se sancionó más cantidad de leyes, pero como tú decís, ¿qué pasaba? Un porcentaje muy importante venía del Ejecutivo, porque para ejecutar cosas en una etapa de emergencia había que mandar proyectos de ley que el Parlamento habilitara. Por eso se vio muy claramente proyectos que venían desde el Ejecutivo. Ya este año pinta diferente. Bueno, la telemedicina, por supuesto, fue un proyecto que se presentó el año pasado, que tuvo su discusión en diputados, vino al Senado, se modificó, bueno, así estuvimos. No, primero el Senado, después diputados y después nosotros. El teletrabajo también. ¿Él? El teletrabajo también. El teletrabajo, perdón, no era el teletrabajo, la telemedicina fue el año pasado. Bueno, todos esos proyectos que han tenido un debate y que tienen que ver con proyectos de legisladores, en el caso este fue de la senadora Carmen Sanguinetti, hay una cantidad de proyectos presentados por senadores y diputados que forman parte precisamente... Bien, porque si no los voy a criticar igual, ¿eh? No, no los critiquen, no los critiquen, porque han trabajado mucho y van a seguir trabajando. Bien. ¿Anduviste por Roma? Estuve, en realidad ahí fui como representante del Poder Ejecutivo, ¿no? Como parlamentaria. Como parlamentaria. Como parlamentaria a la precumbre de algo que se da ahora en septiembre, donde va nuestro presidente, que es la cumbre sobre los sistemas alimentarios. Exacto. En un momento, y por eso la decisión del presidente que fuera yo, convoqué a diálogos alimentarios en el Poder Legislativo, tres días de debate sobre los sistemas alimentarios, que fueron un programa muy exitoso para FAO, que es el organismo que convocó todo esto. Y ahí vino la invitación y el presidente entendió importante que fuera yo, porque hay, como ustedes saben, una suerte de ejercicio contra el consumo de carne. Exacto. Y en ese sentido, el presidente dice, bueno, para nosotros, que somos un país que respetamos, primero un país natural por excelencia, nuestras pasturas, cómo se cuida nuestro ganado. Exportamos más que Argentina ahora. Y somos un país que cuidamos mucho todas esas instancias que se tienen que dar para un buen manejo, precisamente, del producto. Y ahí fue donde se decidió que fuera, y la verdad me pasó algo cómico, cuando no, que hablaba la segunda de ONU, una mujer interesantísima de África, con quien hicimos realmente muy buena amistad. Y en el segundo lugar, el director de FAO, que es chino. Y obviamente ellos presentaban, en forma genérica, la importancia de los sistemas alimentarios en el mundo. Bueno, es una cumbre muy importante la de septiembre. Y yo ya iba... Ah, claro, por eso. Entonces, miré el auditorio y digo, bueno, ahora sí que cambiamos, y justo me toca a mí cambiar el eje. ¿Cómo será que además me pasé unos minutos, que fue el momento de más venencia, de lo que somos nosotros? De la defensa de la carne. Sí, fue tan fuerte que quedó todo el mundo medio como en silencio. La cumbre quedó... ¿No lo esperabas? No, nadie. La tercera, esta va a hablar de la importancia. Y más si es una precumbre, como decías. Una precumbre, pero sabes que ahí aprendí que en las precumbres ya se sientan las bases de lo que va a ser la declaración de la cumbre, porque después van los presidentes, dan su discurso, pero ya hay un camino por demás a allanar. Pero sabes que ahí, y a mí me gusta contarlo, inmediatamente se me fue acercando la gente de Argentina, la gente de Ecuador, y pudo sacar a América Latina un documento conjunto, por lo que significa nuestra América Latina como granero del mundo, como capaz de poder aumentar todo lo que se exporta para la alimentación del planeta. Así que fue una experiencia muy interesante. ¿Y dónde se hace la cumbre? En Nueva York, allá mismo en Naciones Unidas. Bien, bien. ¿Y cuándo se hace la feria en Dubái? No, esa es en febrero. Ah, en febrero. Creo que es... No sé si es fines de enero y febrero. Es un tiempo prolongado. Sé que va nuestro presidente. Hablaste, hablaste de justamente que te habías puesto vehemente, nunca te había visto tan vehemente y tan caliente. No, creo que nunca, tanto no, nunca nada. Y que obviamente tengo que tocar el tema porque si no la gente me mata, ¿cómo no le preguntaste? Pero más allá de lo que me puedas contar del evento, también a mí me gustaría saber, porque hay cosas que yo he vivido, pero la gente no. ¿Qué pasa después? Cuando se van de la cámara. Fue muy cómico porque yo, después, tú estás hablando de mi entredicho con el senador Andrade. Claro, yo tenía que pasar a un cuarto intermedio para sanitizar, porque viste que tenemos que parar, hay que sanitizar, nos vamos, volvemos a la hora. Y cuando volvimos, los dos nos encontramos y me dice, vos viste lo que somos nosotros dos en las redes. Porque la verdad había sido... Yo decía, ¿sabes lo que pasa? Que no están acostumbrados a verme enojada. Que debe haber sido eso. Exacto, también. Y yo les cuento que independientemente del enojo, el tema es que el senador Andrade tiene un volumen de voz muy fuerte. Es más, muchas veces le decimos, deja de gritar, Oscar, y nos viste como en chanza, ¿no? Pero ese día había arrancado y yo trataba de hablar y no me daba mi voz, yo no tengo una voz muy, muy alta. Entonces, claro, y ahí, viste, se dio la conjunción de varias cosas, pero bueno. Pero después, aunque la gente entienda que eso no se traslada al atrás, ¿me explico? Porque en el día te lo cruzás porque están en los despachos ahí todos cerca. Es coordinador de bancada y se reúne todos los lunes, claro. No, no, yo te digo, cuando entramos, la sorpresa que había ocasionado ese momento, pero bueno, forma parte, no es lo común en la vida parlamentaria, ni mucho menos, y como tú decís, no hay parlamento sin diálogo. Claro. Entonces, la base es el diálogo en un parlamento. Ahora, y cuando decís, que es muy vemente, además, Andrade, ¿hay un poco de actuación o de exagerada demencia a veces en las discusiones en la Cámara? Cuando son sesiones tan largas y son temas muy fuertes, se torna fuerte el debate de verdad. No hay mucho lugar a que sea. No, no, ahí no. A veces, en alguna oportunidad, puede ser que algún legislador o alguien que viene a dar explicaciones, pero en general, cuando todo viene así, con mucha ebullición, no, no, ahí... Es de verdad. Es de verdad. Corre la sangre, se hierve. Y hablando de mujeres, ¿cómo está la proporción? Yo estuve contando, capaz que está mal todo lo que conté, pero yo conté como que en total serían como 35, por ahí 34, 9 en el Senado, 25 en diputados, ¿es por ahí? Sí, es por ahí y... ¿Y está mejor que las anteriores? No me acuerdo. Mínimamente. Más o menos. Mínimamente viene manteniéndose. Sigue siendo baja la proporción. En el Senado mejoró después de la ley de cuotas. Si no... No hubiera mejorado. No hubiera mejorado. La tan criticada ley de cuotas. Y bueno, no hemos podido tener un avance significativo. Pero escuché que vos dijiste en alguna entrevista, bueno, en algún momento puede ser que te querías ir dejando la paridad. Sí. ¿Sí? Yo creo que este país merece, de una vez por todas, dejar debates, los partidos mirarse y ver cuántas mujeres, valiosísimas, en el momento de las negociaciones desaparecen y se van del sistema, cansadas de la competencia. Y tener la posibilidad de una ley que haga que la ciudadanía vea mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la competencia y descubrir el potencial que hay de construcción entre hombres y mujeres. Porque muchas veces dicen, oh, esas son... Ahí están las feministas. Y no se puede dialogar con ellas. Y en realidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver con realmente hacer mucho más transparente el rol de todos y de todas en la militancia. Y bueno, yo soy partidaria de esa opción. Presentó un proyecto de ley la senadora Gloria Rodríguez que yo acompaño. Digo públicamente que lo apoyo porque no puedo... Como presidente de la Cámara vos no podés presentar. Tendría que bajar, no puedo firmar, bajar y defender la cosa que seguramente haga. Pero bueno, me parece importante marcar también cuál es mi opinión. Ahora también, más allá de algún sector político que es clarísimo y evidente, pero hay muchos actores sociales que no son precisamente políticos. Y yo he notado que hay como un ataque a el feminismo, los feminismos, como lo quieran llamar, y a los derechos humanos. Hay como un ensañe de ataque, como que fueran enemigas, como que fueran salvajes, como que... Sí, ahí, vos sabés que yo estuve pensando mucho qué fue lo que pasó. Porque, y voy a hablar de mi caso, porque no puedo hablar de la totalidad. Yo nunca fui radical, no en los planteos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. No he sido radical en los planteos que hago, porque siempre pienso que en el debate, y por eso soy parlamentarista, parece muy importante la construcción de las miradas diferentes. Que a veces uno dice, ay, cuánto hablan, cuánto... Pero es que eso pasa en el feminismo, justamente. Es verdad, pero en el tema del feminismo yo nunca lo viví como una lucha entre hombres y mujeres. Al contrario, yo lo veo en términos de construcción y de calidad democrática. Creo que cuando empiezan a haber, en distintos temas, miradas o posicionamientos que pueden ser radicales, por lo menos para alguna parte de la sociedad, ahí como que se enrarece el debate. Y creo que eso nos está haciendo mucho daño ahora. Claro, pero también creo que despierta lo peor de algunas personas. ¿Me explico? Mirá, a mí me parece que... y eso es una... mirá lo que pasa. Cuando uno generalmente no tiene esas posiciones radicales y plantea su posición, llamala del medio o desde un lugar distinto, recibe críticas de un lado y del otro. Yo recibo críticas históricamente de compañeros míos del partido. Y si hay alguien que ha militado toda la vida, con el mismo discurso, con la misma forma, fui, soy y sería hasta el último día de mi vida nacionalista, he sido yo. Entonces, la verdad, yo no tengo que sacar patente de blanca ni voy a limitarme en un partido que desde el arranque te dice, este es un partido de hombres y mujeres libres. Entonces, ese es mi partido donde yo doy mi batalla, doy mi posición y la doy siempre con respeto. Porque tú nunca vas a ver que yo, a través de las redes, salga a tener debates con compañeros. No, no, para nada. Me quedan cosas, me quedan temas. Tuviste el Maldonado, bueno, Interamericanía. Maldonado, ¿sabés dónde fui? ¿Dónde? Fui a ver dónde se va a construir el juzgado de violencia doméstica, que obviamente dio mucho trabajo. Las legisladoras de todos los partidos fuimos a hablar con el presidente de la Suprema Corte, estuvimos hablando con el Ministerio de Economía. Nos llevó tiempo poder conseguir locales. Aquí el intendente Maldonado y el alcalde de San Carlos fue así, un operador fantástico. Inmediatamente consiguió el local. Y el otro día, el secretario de la Suprema Corte de Justicia, el ingeniero Pelle, que ha sido un socio estratégico en esto, no solo nos llevó los planos, sino que nos dijo, bueno, van a poder hacerse todas las adaptaciones para que realmente funcione como tiene que salir. ¿Va a ser el primero construido específicamente? Con estas, sí, adaptado así. Porque ediliciamente... Por eso, se va a poder adaptar como la Suprema Corte, porque fue hecho con los arquitectos que pusieron realmente todo para que tuviera todas las condiciones. Y la verdad se hace en un club de San Carlos, estaba la directiva del club. Y la verdad fue un lindo momento, eso de ver a todo el mundo junto empujando para el mismo lado. Y antes de irnos, porque si no me van a matar, pero no, porque yo el otro día lo decía, como todos los míos, joda y en serio, pero yo decía, con todo el tema de las tarifas, ¿no? Y de la subida de los combustibles y todo eso, y los videos de Luis diciendo, no, vamos a subirlo. Entonces yo jodía y decía, evidentemente no le habían avisado a Luis que iban a hacer este sistema para medir los combustibles, o estaba loco porque no iban a bajar. ¿Qué fue lo que pasó? Y la medición, la forma de medición que se implantó con determinados parámetros, en realidad se habla del combustible, pero tú sabes que en esa tarifa hay otros componentes, que son los que... El resucidio al boleto, de todo. Y que también hay que cuidar la forma. Entonces por eso en esta dinámica se dio algo que se va a ir perfeccionalizando y seguramente en breve ya vamos a tener noticias. Pero claro, fue mucho el cimbronazo que... Porque además... Realmente a la aseveración. Y el primero en entenderlo fue el presidente. Pero es que el otro día yo comentaba y decía, con el tuit que mandó el presidente cuando bajó el petróleo, era... el que lo sabe leer era un... Y ahora entonces bajámelo. Él es el primero, te podrás imaginar, conociendo además cómo es Luis, realmente fue el primer afectado en términos de darse cuenta de lo que este nuevo sistema implica. Claro, porque además, más allá de que uno lo puede manejar o controlar, yo lo que decía era que es como poner en las manos de estos árabes que deciden cuando subir y bajar el precio del petróleo, la economía familiar, porque... Sí, claro, porque no es... Y te vuelvo a decir, porque además no depende solo de... De expresión. Cuando lo que se traslada, entonces... Pero bueno, esperemos que próximamente haya novedades. Y Atriz, yo no fue el tiempo, no pude hablar de nada, pero... No, hablamos de muchas cosas, pero volverás. De obvio, me invita de nuevo y vengo, somos del barrio. Ya está, estamos acá. Estamos acá. Pero además, no, yo soy muy agradecido cada vez que tiene una autoridad, porque sé lo que es el tiempo y la cantidad de laburos que tienen. Y ya sé que esto también es parte del laburo, pero... Bueno, pero yo veníte a ver a vos. Con el séquito divino, la majo. Bueno, muchísimas gracias, señora vicepresidenta de la República. Un placer y la casa está abierta siempre. Yo prefiero que me digas, Beatriz, como me dijiste toda la vida. Bueno, me decías algunos otros temas también, pero prefiero que me digas, Beatriz, como siempre. Gracias, Beatriz. Ya volvemos, tenemos más día a día para vos.